¿Escuchaste esa frase? ¿Escuchaste esa frase? ¿Escuchaste esa frase? ¿No crees en Ricardo Ford? Eh, son chicanas políticas. Intentos de insulto. Es tratar de adjudicarle a alguien un rol que es completamente diferente al que vive. Generalmente viene de lesbianas radicalizadas en el neoliberalismo macrista. ¿Y acaso me dijeron algo? ¿Eh? ¿Acaso me dijeron algo? ¿Pero te salió con eso? No, te estoy diciendo lo que dijeron. No, a vos no te dijeron nada. No, a vos no te dijeron. No, a vos no te dijeron.